Petro amenaza ahora al fiscal Barbosa desde Lisboa por Eduardo Mackenzie. Gustavo Petro sigue sin querer definir claramente su actitud ante la Fiscalía General y ante la labor del fiscal general de la nación Francisco Barbosa. En un comunicado dado a conocer en Lisboa, donde se encontraba ayer en visita oficial, el nuevo ocupante de la casa de Nariño dice, acepto el llamado de la Honorable Corte Suprema de Justicia y respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación. De nada sirve que Gustavo Petro diga que respeta y respetará la autonomía e independencia de la Fiscalía General cuando Petro en este mismo comunicado siga amenazando y lanzando disinuaciones calumniosas contra el fiscal general Barbosa. El comunicado de Lisboa está redactado de tal forma que hace pensar que Francisco Barbosa y no Gustavo Petro es quien trata de insubordinarse contra la Constitución y la ley. Ese texto omite toda referencia al temor del fiscal general de que su vida está en peligro por denunciar las deviaciones constitucionales del mandatario. El texto de Lisboa altera lo que dice el artículo 251, número 6 de la Constitución Nacional. El equipo que redactó el comunicado asegura que la Carta Política le ordena al fiscal de acuerdo con el número 6 del artículo 251 suministrar al presidente la información de las investigaciones que le sean requeridas cuando, como es el caso, sea relevante en materia de orden público. La Constitución no dice eso. Ni el presidente de la República ni ningún operador judicial puede tergiversar, alterar ni torcer las frases de la Constitución. Eso lo hace Petro en su comunicado a Lisboa. La Constitución en el artículo y número al citado no dice que el presidente puede ordenarle al fiscal que dé una información. Dice que una de las funciones especiales del fiscal general es suministrar al gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público. El fiscal general no está obligado a dar las informaciones que le sean requeridas, sino a dar las informaciones sobre las investigaciones que se estén adelantando y si él ve que esta información es necesaria para la preservación del orden público. Y no cuando terceros, y el presidente lo es en este caso, consideren que ésta es necesaria para la preservación del orden público. El lector puede ver los múltiples cambios de sentido que el comunicado de Lisboa pretende hacer para pasar como si éste se apegara a la letra y espíritu del artículo 251. Si no existe esa facultad del fiscal de ofrecer información sobre las investigaciones que se estén adelantando, sino que se debe tomar como una orden de todo lo que le requiera el presidente y obrar en el instante y en los modos que el presidente exija la independencia de la fiscalía y el debido proceso, serían una ficción. Lo que existiría sería un poder sin contrapeso del presidente sobre el fiscal. Solo el ente investigador y fiscalía puede decidir si una información sobre una investigación dada de manera inoportuna puede arruinar o beneficiar la investigación penal. El mismo jefe de estado no puede decidir sobre esa delicada materia, pues él no está al frente de la investigación. A eso alude el número 3 del citado artículo cuando dice que el fiscal general podrá determinar el criterio y la posición que la fiscalía debe asumir, sin prejuicio a la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados en la ley. Otro es el modelo que Petro quiere imponer, utilizando recursos de operar sutiles alteraciones de sentido a los preceptos constitucionales. Petro sigue pues sin querer aceptar las reglas del juego democrático, creyendo que con un confuso comunicado a la opinión pública dictado desde el extranjero puede salir airoso de la polémica que él mismo creó al tratar de hacer creer que la fiscalía y, por ende, el resto de la rama judicial eran sus subordinados, lo cual obligó tanto al fiscal general como al presidente en la Corte Suprema de Justicia a rechazar como una falta grave esta intentona. Ahora Petro vuelve a su juego fullero de decir una cosa y su contrario para que una parte de la opinión pública pierda la pista del asunto y crea que él sí respeta la Constitución. El comunicado, además, acusa al fiscal general de entregar vagas explicaciones a los serios y gravísimos interrogantes que plantea un periodista. De ser ciertos, esos serios y gravísimos interrogantes podrían en riesgo el orden público y la institucionalidad de la justicia. Queda visto que el artículo acusador es deleznable pues el texto de Lisboa no está seguro de lo que dice. La fórmula de ser cierto es desbarata la acusación. Sobre ese frágil andamianje el redactor de Lisboa saca dos conclusiones que carecen de premisa. Que el fiscal no sólo le está faltando respecto al presidente sino que está violando la Constitución. Y repite la falacia. Grave daño le hace el fiscal general a la propia fiscalía al guardar silencio frente a estas denuncias. Y en un mensaje aparte, Petro jura que el fiscal Barbosa no quiere o no puede investigar un delito de lisa humanidad y que en vista de eso él activará los mecanismos que la Constitución y el derecho internacional le confieren para que exista justicia. En ningún momento la Constitución dice que actuar para restablecer el orden público depende de la respuesta que le dé el fiscal general al presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. No obstante, ese es el nudo de la nueva calumnia que están tratando de montar contra el fiscal Barbosa. En otras palabras, Petro respeta la fiscalía pero no respeta al fiscal, ni a la Constitución en realidad. Siguiendo la derrotada teoría del exfiscal Montalegre de que el presidente sí puede darle órdenes al fiscal general, ninguno de ellos acepta en realidad las explicaciones en derecho del fiscal general y del presidente de la Corte Suprema de Justicia. El nuevo jefe de estado estima que no responder a esas órdenes inconstitucionales equivale a faltarle respeto al presidente y hacerle daño a la fiscalía. La perspectiva es obvia. Petro evita el análisis constitucional que proponen tanto la fiscalía como la Corte Suprema de Justicia y opta por irse por el bajo mundo de los chismes y diretes y presenta el caso como un vano juego de egos y poderes. En realidad lo que se juega es el destino de la justicia en Colombia y del debido proceso y el de los innecesarios poderes adicionales de que quiere gozar el nuevo inquilino de la casa de Nariño.